Campanas que suenan, vibraciones que suenan, porque en realidad este es un mensaje por el día de la mujer, alguien a quien me siento muy identificada, con que siempre estoy apoyando como mujer que soy y además, porque valgan verdades, la mayoría de las personas que acuden al consultorio son mujeres, porque las mujeres somos más sensibles, porque las mujeres somos más emocionales, porque muchas de las mujeres somos madres, queremos llevar adelante un hogar, no queremos entre comillas fracasar en un matrimonio que implica, implican nuestros hijos, implican muchas cosas, ser mujer no es nada fácil, alguna vez he escuchado por ahí, por un lado que hay más mujeres que hombres en nuestro país y que tener una hija mujer da suerte y otras veces a señoras ya mayores se les ha escuchado decir, qué pena, nació una mujer, va a sufrir. Pero los tiempos van cambiando y las mujeres vamos abriendo los ojos, vamos buscando, queriéndonos más, buscando valorarnos más, autorrespetarnos y hacer que se nos respete, sin pecar tampoco de ir en contra de los derechos del hombre, no, es buscar que cada vez las mujeres seamos mejor valoradas, pero empieza por ti, tú que me estás viendo y que me estás escuchando, saber que si tú quieres que los demás te valoren, que si tú quieres que los demás te consideren, tu pareja te considere, tus hijos te respeten, te consideren, tu familia, tus padres, empieza por quererte tú, empieza por amarte tú, empieza por respetarte tú, valorarte, eso es muy importante para que te sientas plena y te sientas llena y sepas que para ser feliz, tú tienes la felicidad en tus manos, no necesitas que venga una persona a dártelo. Así que yo le envío un cariñoso abrazo a todas las mujeres del Perú y del mundo para que sepamos que somos valiosas, maravillosas y tenemos un don que nos ha dado Dios, el don de dar vida, el don de dar luz, el don de dar emociones y sentimientos a los demás. Luz para tu vida, feliz día y promociones al 967 24 24 24.